Hola, ¿qué tal? Tal como esperábamos, se amplió la cuarentena hasta el 12 de abril. Pero nosotros hay que tener en cuenta, en nuestras casas somos privilegiados. Hay gente que está sobreexpuesta al contagio, como son los médicos que están sobrepasados por el trabajo, los policías, los militares, los soldados, el ejército. Entonces, tenemos que colaborar. No es posible que se sigan deteniendo 2.500 personas al día. Además, ahora las sanciones van a ser más drásticas porque se ha anunciado que serán denunciados por el Ministerio Público. Y según la Constitución, quien propaga una enfermedad peligrosa a sabiendas puede llegar a la pena desde 6 meses hasta casi 20 años. Es decir, están enfrentando consecuencias serias. Entonces, es como para pensarlo. Por otro lado, el toque de queda parece ampliarse en el norte del país, donde se ha propagado el contagio porque no se ha respetado la cuarentena. Y lo mismo ha sucedido en Loreto. Entonces, estas zonas van a tener un control más estricto. No queda otra que respetar. La cuarentena es importante que la gente toda lo entienda. Y al norte del Perú y al oriente, les pido especialmente desde acá, por favor, piensen, no expongan sus vidas, las de su familia, las de sus padres, las de sus hijos. Es importantísimo colaborar. Estamos luchando contra un virus que es una pandemia mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca se ha dado una cosa así que ha paralizado el planeta. Entonces, nos toca hacer lo que se nos dice que hagamos, porque hay especialistas en la Organización Mundial de la Salud que están dictando las pautas que el gobierno está implementando. El gobierno, este gobierno y los gobiernos de todos los países. Por otro lado, creo que es importantísimo pensar en las familias de bajos recursos y las medidas que se han tomado de ampliar a 800.000 familias más esta ayuda de 380 soles. Y los 200 millones que se van a dar a las municipalidades son una medida realmente positiva. Ahora, es importantísimo que cada sol que se entregue a las municipalidades llegue a su destino. En medio de esta guerra sin frontera contra este virus que todavía desconocemos y que lo único que sabemos es que se multiplica rapidísimo, sería casi una traición a la patria que un sol se quede con algún alcalde o algún funcionario de las municipalidades. Así que ojalá hay un control muy rígido en esto y que ese dinero llegue a aliviar a las familias más vulnerables, a las que más lo necesitan y a las cuales todos debemos apoyar. Porque deberíamos empezar una cadena de solidaridad que empieza por quedarnos en casa para cuidar nuestra salud porque nuestra salud repercute en la salud de los demás. Pero también debiéramos colaborar con muchos movimientos y fundaciones, iniciativas que se están dando que vamos a difundir pronto aquí porque realmente es un momento en el que toca ser solidarios. Ser solidarios ante la desgracia es un gesto de humanidad, es un gesto de grandeza y en este caso incluso es un gesto de protección. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que ha hecho Mario Mugersa que es un mensaje de aliento, de esperanza, de unión y de fuerza. Ya es hora, es hora de demostrar de qué estamos hechos, de sacar la garra, esa que nos pone de pie en los momentos más difíciles y que nos convierte en la mejor casta de guerreros. De ser un mismo equipo entregando el alma, de valorar el tiempo, de valorar la familia, de cuidar a quienes siempre nos cuidaron y ser el mejor ejemplo de los más pequeños. Pero sobre todo, de recordar que esta noche muchos no llegarán a casa. Estarán en la primera línea de batalla, luchando en esta guerra contra un enemigo invisible, pero con la mejor arma de todas. ¡Gracias en casa! El aliento que damos desde nuestros corazones blanquirrojos. Demuéstrales que sus esfuerzos sí valen la pena y que somos su mejor hinchada. Y cuando sientas ese triste silencio en las calles, recuerda que mañana será otro día y que muy pronto seremos 32 millones de peruanos cantando de alegría, como en nuestras mejores épocas, porque logramos un triunfo histórico, porque nunca bajamos la guardia, porque en los momentos de oscuridad es donde más brilla la luz. Contigo Perú, yo me quedo en casa. Contigo Perú.